¡Vamos a complacer al Oscar y el Elicio en la China, que van a abrir la rueda! ¡Vamos a complacer al Oscar y el Elicio en la China, que van a abrir la rueda! ¡Vamos a complacer al Oscar! ¡Vamos a complacer al Oscar y el Elicio en la China, que van a abrir la rueda! ¡Vamos a complacer al Oscar y el Elicio en la China, que van a abrir la rueda! ¡Vamos a complacer al Oscar y el Elicio en la China, que van a abrir la rueda! ¡Vamos a complacer al Oscar! ¡Vamos a complacer al Oscar y el Elicio en la China, que van a abrir la rueda! ¡Vamos a complacer al Oscar y el Elicio en la China, que van a abrir la rueda! ¡Vamos a complacer al Oscar y el Elicio en la China, que van a abrir la rueda! ¡Vamos a complacer al Oscar y el Elicio en la India, que van a abrir la rueda! Gracias.